Pasamos a otras noticias. En una carta enviada a Donald Trump, los millonarios de los Estados Unidos le dejan claro al presidente que les preocupa su nación y que por eso no quieren que les bajen los impuestos. La inusual misiva sorprende a economistas y a tributaristas. Cerca de 400 millonarios de Estados Unidos no quieren que le bajen los impuestos. Dicen que eso no es equitativo con el pueblo. Es un hecho bastante novedoso que plantea un ejemplo a nivel mundial. No ven con buenos ojos la reforma que quiere hacer Donald Trump. Dice que hay que invertir en la gente y no gastar más dinero público. Muestran tener una idea mucho más clara de qué le conviene a la economía de los Estados Unidos. Incluso potentados como Bill Gates y Warren Buffett están dispuestos a pagar más. Señalan que mientras el pueblo pelea en Afganistán, ellos tienen exenciones. Ellos con un sentido responsable, con una conciencia clara de sentido social para poder mantener la atención de esos programas de atención social. Proponen dirigir los fondos públicos a educación, sanidad e investigación. Áreas que han sufrido recortes. La economía norteamericana es una economía sumamente endeudada. Entonces una rebaja de impuestos significa un aumento de esa deuda que termina pagando la mayoría de la población por la vía de nuevos impuestos. Una propuesta difícil de hacer en otros países como Colombia. En Colombia pagan los impuestos las empresas más que las personas dueñas de las empresas. En los Estados Unidos pagan los impuestos y en Europa pagan los impuestos los propietarios. Hay un sector de personas, de individuos, de personas naturales que concentran la mayor cantidad de riqueza del país. Calculan que quitar el impuesto acarrearía pérdidas por 269 mil millones de dólares. Terminan diciendo que ni es justo ni sabio proporcionar una rebaja fiscal a los más ricos, a expensas de las familias más trabajadoras.